Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no voy a explicar A menos Me gusta simplemente así lo sentía Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor Simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no amo explicar Pero menos Tal simplemente así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cumplido Se ha piado de mí Se ha piado de mí Presidente uh... Zipando Dire no Bidí biedibirirei Sea piado de mí Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos, con una dulce voz En el silencio, así nos llegó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así Y en el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha apiado de mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha apiado de mí Se ha apiado de mí No, 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 no Gracias por ver el video 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 You look perfect tonight Gracias por ver el video